Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Amén. 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión que sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos y hermanas, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive bien en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Lectura del libro del profeta Jeremías Ay de mí, madre mía, porque me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país. A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira, porque mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable. ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió. Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los que hacen injusticias, sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Mira cómo se confuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen y pecado. Sin culpa mía, avanzan contra mí para atacarme. Me alegraré, Señor, por tu bondad. En ti, Señor, tendré pico en los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Yo celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré de tu bondad, porque tú has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloró que el Señor. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Jesús le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloró que el Señor. Sienten un instante. Bien, queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de Santa Marta, casualmente una semana después de Santa María Magdalena. Casual, ¿no? Exactamente fue un miércoles y ahora otro miércoles. Bueno, queridos hermanos, es para nosotros un ejemplo, Marta, para hacernos esta pregunta. Cuando nos dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto? ¿Qué lees la resurrección y la vida? Las de la tele, las de las de internet. Pues fíjense que es algo muy difícil el creer todo esto, especialmente cuando hay eventos tristes. Fíjense que, pues, el día de ayer tuvimos la celebración de la vida y la esperanza cristiana. Bueno, la esperanza cristiana y la vida de nuestro hermano Jesús Ramírez. Y, pues, ayer celebrábamos esto y muchas personas me vinieron aquí, otras nos siguieron. Y veíamos que la alegría que viene del corazón amoroso del Señor hace que una persona en las buenas y en las malas conserve esa fe, esa convicción. Por eso, el día de ayer, pues, en medio de la misa recordábamos todos los buenos hechos de este hermano. Y, pues, también el día de ayer hubo varias circunstancias. Una de nuestras hermanas falleció su mamá. Y el día de ayer también me dijeron, no, es que mi hermano también cumple años de, de un aniversario de fallecido. Y yo, wow, o sea, que está la circunstancia muy, muy fuerte, una carga espiritual muy, no pesada, sino de mucha, mucho contenido. El día de hoy celebramos el aniversario luchoso del año. Y el día de ayer, eh, eh, nuestra hermana Juana también, eh, falleció. Y, pues, estaba la carga tan, eh, espiritual tan nutrida, que había mucho que celebrar. Pero, todavía había mucha razón para refugiarnos ayer más en el Señor. Porque, en la obediencia al Señor, es como el matrimonio. Cuando ven en los matrimonios, en las novelas, ¿no? Ya, gracias a Dios, ya no ven novelas, que sé yo. Usted, no sé, lee más inglés. Ya dejaron esas prácticas macuadas del pasado. Promete serme fiel, así como el matrimonio, dice el Señor. Promete serme fiel en las buenas y en las malas. A ustedes, le pregunto. ¿Sí o no? ¿Me vas a ser fiel, dice el Señor? ¿Me vas a querer, me vas a adorar, vas a ser tu Señor en la salud y la enfermedad? Ah, es como el matrimonio. ¿En la prosperidad y en la adversidad? ¿Me vas a querer, dice el Señor? Fíjense. No es nada más de decir, yo creo en Dios y ya, me tiene que hacer mi milagrito, me tiene que dar el trabajo, me tiene que dar esto. No, prometes. Porque, el día de hoy, muy pesadamente, le pedimos también al Señor que nos ayude en las buenas y en las malas. Nos dice, la primera lectura, ¿sí? Ay, madre mía, ¿por qué me engendraste para afuera del geto de pleitos y discordias en todo el país? Y, pues, nos dice también la palabra el día de hoy, que, pues, nos tenemos que alegrar al Señor por su bondad. Aunque tengamos nosotros nuestra vida rodeado de enemigos, de agresores, pero sabemos que el Señor nos va a defender. En el momento en que a lo mejor siento más de cerca la amenaza de los que quieren matar el cuerpo, como los del espíritu, yo tengo mis ojos, lo dice el Salmo, fijos en el Señor, porque es mi fuerza y mi refugio. O sea, queridos hermanos, no es tan sencillo el tener esta fortaleza, más que si usted se entrena en este compromiso de querer ser fiel. No, nada más de Adén, si quiero ser fiel a Dios, ah, tengo fe. Miren el día de hoy, que nos narra el Evangelio que, pues, muere Lázaro. Y Jesús va a Betania, se tardó, ya sabía que Lázaro estaba enfermo. Cuando llegó, ya estaba ya la pachanga, llevaba cuatro días, ya ven que a ellos les gusta celebrar la vida, también los judíos. Y que va llegando cerca del lugar donde estaba la reunión, y que sale Marta y le dice, Señor, ¿le reclaman? Si hubieras estado aquí, no habría que. Y fíjate, el Señor iba a Betania con sus amigos, Lázaro era su amigo, María era una amiga, y pues la host es mayor, ¿no? La anfitriona, aquí mis anfitrinas, que hay como tres aquí, es colapso, no los daño. Fíjense, también que era atendido el Señor, y no les hizo el milagro, pues que amigo Jesús, ¿verdad? Eso es para ustedes, que piensan que porque son catequistas, ministros de la Eucaristía, lectores, ujieres del coro, están escuchando todos, ¿verdad? Piensan que ya están palanca, que no les van a pasar las desgracias. Si María, si Marta les pasó a los que pasó, y llegó tarde el Señor, contiene más a ti, pobre mortal, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice el Señor en la persona de Marta? Marta le responde como es algo usual, ¿no? Porque dolor, cara. Mira, si hubieses estado aquí, y le dice el Señor, que, le dice ella al Señor, le concederás todo lo que le pidas, y le dice, tu hermano resucitará. Ya sé. Y el día de los muertos, al final de los, de, el día de la resurrección de todos los muertos, yo soy la resurrección de la. ¿Crees esto? Y esto fue como la frase que le hace recordar a nuestra hermana, a la Santa Marta, de que, pues, hay algo más importante. En la forma en que ella enfoca a Jesús, no como el amigo curandero, aquel que tiene el poder de hacer las cosas así, ciego, hey, ven, hey, paralítico, tú camina, hey, tú, este, leproso, queda limpio. Pero, Jesús es algo más que eso. Jesús viene a ser el que da la vida en abundancia, aunque estemos en una situación de adversidad, en una situación de desventaja, de peligro. Y le pregunta a ustedes también, ¿crees tú esto? ¿Crees que yo soy la resurrección de la vida? Le dicen, Marta, Señor, yo sé que el Señor te consagrará todo cuanto le pidas. Y, ya saben cómo terminar la historia, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, hoy, a la luz de Santa Marta, tenemos que pasar de ser cristianos de conveniencia a cristianos con convicción. De tener la determinación de decir, yo sé que mi Señor está de mi lado, aunque esté en este momento de sufrimiento, de prueba, de mucha adversidad, yo voy a seguir siendo fiel, porque el Señor va a ser fiel conmigo en las últimas. Y, bueno, si no recuerdan la historia de Job, ya ustedes la pueden investigar, ¿verdad? Bien palanca con el Señor, hasta el Señor lo presionía con el chamuco. Le decían, mira, el cielo, le decía el chamuco, quítale la plata, quítale la salud, vas a ver, te va a mal decir. Y, ¿qué pasó con Job? Se maldijo al mismo, de su suegro, pero maldita Dios, hasta la mujer le dijo, ya maldice a tu Dios, ya, mira, te estás podrido en la piel, ya, muérete. La mujer, y mira, Dios le dio su merecido a cada quien, y al terminar tuvo más plata, joven, y tres hijas. O sea, Marta, Lázaro, María, que son amigos, permaneció fiel, tuvo esta iluminación, esta, esta gracia, esta convicción, Marta, de recordar a pesar de su olor. Pero, sí, Señor, creo que el Señor nos va a darte lo que tú le pidas, ¿sí? Tenemos que pasar, no estoy diciendo de que no tengamos incluso el derecho de sentirnos un poquito abandonados. Es normal, somos seres humanos, duele, pero también hay que decir, Señor, estaré contigo en cualquier situación. Y yo sé que, a pesar de lo que sufra, que me huela, yo sé que tú vas a recompensar la fidelidad de mi corazón. Por eso, queridos hermanos, hoy que oramos por esta intención de Dani, también en la separación, es difícil la distancia. Y, sobre todo, aquellas personas que pierden familiares y no pueden estar allá, es algo muy duro. Por lo menos, ahorita, podemos hacer el gran regalo de la Eucaristía, la misa, celebrado por ellos, los que están en enfermedad. En estos momentos, cuando usted está en la prueba, recuerde este ejemplo de Marta, el ejemplo de María. A pesar de todo, Señor, quiero serte fiel y voy a manifestar al mundo de que tú vas a sacarme de esta, que tú, al final, vas a dar la resolución a todos mis problemas, a todo mi sufrimiento. Aunque sea esto, la última realidad que estamos esperando, vivir contigo en el paraíso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, venidos en esta asamblea, para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemosle a Dios omnipotente, que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida, y a cada petición respondemos y arrogamos. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios, por medio del servicio en sus parroquias, por todos aquellos que son también los miembros del clero, para que con la ayuda de unos a otros puedan mantener fiel al pueblo en su propósito de servir al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos. Por la paz de las naciones, especialmente en este país, en estos tiempos, para que libres de toda perturbación, de todo egoísmo, de todo racismo, de cualquier cosa que nos divida, podamos unirnos y servir con responsabilidad la necesidad de todos, roguemos al Señor. Por los ancianos y todos los que sufren a causa de la enfermedad, por nuestros hermanos también que se encuentran enfermos con el COVID, y todos los que también están en soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que sepamos usar los bienes temporales que el Señor nos da, para usarlos en nuestro provecho y tener nuestro corazón anclado en los bienes eternos, roguemos al Señor. Te rogamos. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, por Dani Cortés Flores, Juana García, roguemos al Señor. Por las intenciones de nuestro corazón y también por Imelda Proelce, roguemos al Señor. Te rogamos. En un momento de silencio, expresemos ante el Señor nuestra bendición. Roguemos al Señor. Te rogamos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras, que te pida con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen así. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo que existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Para el Señor de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Marta, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te fue grato su amoroso obsequio, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 vida de tus santos y santas, enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas y admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y así, porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, en Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y cómano, todos siguen. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios del Universo, 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 time, y bénat, todo ser, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, Niña. Señor mío, Señor de Dios, Señor de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Al causar tu muerte, programamos tu resurrección en el de tu amor de Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreje la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Alexander y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por inmenda ruedas. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección por Dani Cortés Flores. Celebramos su fallecimiento y más su esperanza en la vida eterna. Te pedimos también por Juana García y todos nuestros difuntos para que puedan contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Marta, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios se creyó en el poder y la gloria, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, pero una palabra tuya. Amén. Para la distribución de la Sagrada Comunión, después de que tome la comunión, una hermana servidora va, este hermano ministro de Eucaristía, va a pasar a dar la comunión, y posteriormente irá al parking lot, también hasta las 7.50 más tardar para distribuir la comunión. Recordarle siempre que si es por salud, si es por una causa grave que usted no puede comunicar, también puede hacer su comunión espiritual. Amén. El Cuerpo de Cristo. Amén. Gracias. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oremos. Señor, que la Santa Comunión del Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de Santa Marta, podamos crecer en la tierra, en un auténtico amor a ti, y gozar en el cielo, contemplándote eternamente, por Jesucristo nuestro Señor. En un momento quiero que pase de este lado, se pongan de este lado la familia de nuestro hermano Dani, o más bien pónganse de este lado si pueden, por favor, gracias. 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 cristiana de rezar también no sólo por los que estamos vivos sino también por nuestros fieles y juntos que el señor admita en su regazo en nuestra fe y convicción a todas las personas que han fallecido y entre sus santos también se encuentra nuestro hermano dan y que su cuerpo que alguna vez nosotros enterramos resucite un día lleno de vida y de gloria en aquel momento del juicio donde al final de los tiempos nuestro señor sea misericordioso para nuestro hermano para que lo libre de la muerte eterna lo absuelva de sus culpas y sea reconciliado por todos nosotros al padre que seamos escogidos por el buen pastor y agregados al séquito del rey eterno disfrutemos todos juntos junto con él y para siempre de la gloria eterna en compañía de los santos inclina en su rostro oremos señor en tus manos padre de bondad encomendamos el alma de nuestro hermano dan con la firme esperanza de que resucitará contigo en el último día con todos los que han muerto en cristo te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida en ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos dios de misericordia acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que nos ha dejado y así como a él ábrenos a nosotros un día la puerta de tu mansión a sus familiares y amigos y a todos nosotros los que estamos en este mundo con ustedes no siempre consolarnos con palabras de fe hasta que también nos llegue el momento de volvernos a unirnos con nuestro hermano junto a ti en el bosque tu reino eterno por jesucristo nuestro señor bien queridos hermanos los avisos inmediatamente sigan secando el website busquen el boletín y vean las últimas noticias sobre la construcción están trabajando muy duro pues todas las contribuciones que ustedes dan así como dicen en las calles no y el taxis are working ahora aquí sus ofrendas están en work entonces ya vienen las lluvias y obviamente tenemos que componer el techo que estaba y entonces un inteligente aceptó la propuesta de poner un techo sobre un techo viejo bueno entonces ya siguen trabajando ahí ya van a venir los equipos ya pesados para trabajar en el welcome center va a haber muchas actividades en construcción aquí entonces gracias a todos gracias por no olvidar a su parroquia hoy fue el 10 fueron pocos niñitos bueno la gente está con miedo pero o sea se van al río se van a otras cosas hay peligro de contagiarse del bicho mugroso este y no vienen al vacation mal oscuro no más y entonces este cosas que uno no entiende pero sigan rezando cuídense mucho aunque esté a 100 degrees si pónganse el tapabocas donde lugares públicos y este cuídense mucho y recordar también que ya hay confesiones hablen a la parroquia para que esté en la lista VIP entonces si usted tiene mucho pecado recuerde venga preparado hay que venir 10 minutos antes de las 3 pero tiene que saber que día le toca porque hasta ahorita estamos recibiendo a 25 personas y cuando inician a las 3 padre Charles, padre Julio, padre Charles, padre Julio se van repartiendo no no padre Julio, padre Charles bueno como usted quiera pero allí usted se tiene que confesar ya salieron todos los chicos y jóvenes de los sacramentos entonces ya la gente está viniendo a confesarse y si vemos que hay mucho pecador pues ya vamos a empezar a abrir para también el día jueves entonces ahora también decirles que ya las misas de pues ya podemos recibir más gente aquí en el espacio podemos recibir hasta 37 personas más o menos entonces hable a la oficina para que usted venga usted es bienvenido simplemente recuerde que tener tapabocas y con un sentido de que están despiertos y no se me estén durmiendo aquí nadie se durmió entonces también recordarles que la misa de las 8 y media de la mañana los domingos la última misa va a ser el día 16 de agosto día de la asunción que lo vamos a celebrar ese día ya sé que es el día 15 pero va a ser el día 16 que lo vamos a celebrar y este para que sepan que esto esta misa pues solamente por los niños y jóvenes con sus sacramentos porque eran muchos entonces así va a ser ahora la última misa va a ser ese día y recuerden que tenemos clase ahorita a las 8 o 10 si entonces no hagan que la virgen les haga si ya saben este tengan ahí listo su tableta de iverbo para seguir viéndose introducción a las sagradas escrituras y hoy vamos a las 8 o 10 y el día viernes si vamos a tener misa si vamos a tener adoración igual que mañana tenemos clase entonces el viernes por favor como dijo un cantante se vienen a las ocho treinta ocho cuarenta y cinco y a esperar el camioncito para las despensas que os dijeron que están bien no entonces va a seguir habiendo despensas tenemos hasta ahorita este esta bendición así que si usted quiere hacer también la buena obra de traer a alguien o llevar a alguien una despensa tiene que saber cuántos son y por qué código postales más o menos para tener un registro porque nunca falta el gandalla si que quiera vender si que quiera alucirse a esto lo traigo yo no 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 es el gobierno de estados unidos de libres si hay a través del arquidiócesis de portland porque voy al pico por eso entonces por eso es que nosotros estamos haciendo este trabajo pero este hay que también decir cuántas personas cuántas familias estamos ayudando si no no vamos a seguir recibiendo más cajitas gracias a todos ustedes el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso los acompaña padre hijo y espíritu santo los bendiga y acompañe siempre en unos cinco minutos siete minutos más seguirán distribuyendo la comunión nos vemos en la casa en unos momentitos más la misa ha terminado bendiciones a todos santa marca regalo por nosotros gracias